hola hola qué tal amigos cómo están les saluda con mi primera desde mi pequeña cocina hoy quiero compartirles hay alguien por ahí quiero compartirles la receta de cómo hago yo tamales el recado para tamales zacapanecos o guatemaltecos como quieran nombrarles pero estos llevan algo diferente que los que hacen en la capital vamos a ver cuántos se me van a acercar ahí a mi pequeña cocina esto que estoy haciendo acá es semilla de calabazas y semilla de pepitoria es parte del recado hoy vamos a hacer el recado y luego les voy a enseñar cuando ya lo tenga hecho bueno como pueden ver acá en la olla tengo tuve que escribir la lista para no fallarles con lo que no no hay nadie hola hola gracias gracias por ese like bueno como les digo estoy compartiendo mi receta y mi sazón de cómo hago yo el recado para tamales de hoja estilo zacapaneco con sazón de su amiga con mi primera muchísimas gracias a los que están por ahí por favor comparta este vídeo como pueden ver acá en la olla acá están todos los condimentos ya cocidos todo lo que yo le pongo como pueden ver acá está una rajita de canela le voy a leer todo lo que lleva para no confundirme se lo voy a leer lleva tomate rojo mil tomate le decimos nosotros al tomatillo tomate verde chile guajillo chile pasilla chile california chile morrón bell pepper o chile campana chile dulce como usted quiera nombrarle lleva cebolla ajos consome de pollo porque yo voy a hacer de pollo mis tamales a la pimienta negra entera verdad una rajita de canela la mitad dos onzas aproximadamente dos onzas a tres onzas de chocolate no es moscada son unas no es moscada entera es también son unas un condimento muy especial que yo le pongo que yo le agrego a el recado también le agrego tomillo lagurel le agrego pepitoria también si hace falta pues se le puedo agregar también le agrego comino eso se me estaba escapando le agrego un poquito de comino ya sea en polvo o entero y azafrán en flor también se le puede agregar este tumeric yo le agrego un poquito pero todo es opcional de como ustedes lo prefieran ya acá lo tengo enfriando también le agrego almendras que ya las ya las tengo aquí doradas ahí está le pongo aproximadamente una taza de almendras semilla de calabaza como les decía semilla de ayote y pepitoria algunas personas dicen que la pepitoria y el ayote tienen el mismo sazón y yo pues digo que el ayote tiene un sazón y un sabor y la pepitoria otra verdad pero es opcional usted puede hacerlos con semilla de pepitoria o semilla de calabaza así que esta semilla ya están doradas voy a poner en otro trasto para voy a poner acá y luego luego le voy a agregar ajón jolí hoy me tocó que comprar usualmente yo compro el ajón jolí por libra pero hoy me tocó que comprarlo de esa manera y pues le voy a poner cuatro bolsas de ajón jolí cuatro bolsitas que equivalen a una onza a cuatro bolsas creo que equivale esto no lo he leído muy bien después a esto al estar frío lo licuó todo lo licuó y de la pro de pura de puras especias tiene que quedar duro el recado yo lo hago de puras especias pero en caso que el recado le quede necesite espesarlo le puede agregar harina de arroz así que a todas las personas que están ahí viéndome muchísimas gracias por estar visitando la página de la página de la cocina de coni muchísimas gracias y quiero hacer otro video después después cuando ya haya licuado todo esto para enseñarles como lo voy a cocer porque esto lo tengo que cocer de nuevo y le tengo que agregar aceite ya no esto licuado todo con las semillas va a espesar y yo quiero enseñarles eso y en caso me toque que espesarlo más le voy a poner harina de arroz esa es la manera como yo lo hago si ustedes tienen otra idea de cómo los hacen déjenme ir su receta también en mi página que yo estaría encantada de que ustedes me compartan verdad ya que la receta de ustedes puede ser muy importante para mí y juntas aprendemos recuerden esto que la cocina es un arte donde cada quien le da su propio sazón verdad pueden haber tres personas haciendo la misma comida al mismo tiempo con los mismos ingredientes pero cada una tiene su sazón personas le echan más otras le echan menos otras no le ponen en fin es un arte completo y yo estoy encantada y muy agradecida con ustedes por estar ahí pendiente de mi cocina estos lo que se acaba de lo que están viendo acá los que acaban de ingresar al video estoy haciendo recado para tamales de hoja eh zacapanecos con sazón de su amiga Connie Pineda allí eh en el video si quiere escuchar todo el video puede ahí están todos los condimentos o o enseguida cuando yo ya haya terminado de hacer este video se los puedo poner ahí arriba eh pero mientras tanto eh les suplico que escuchen todo el video para que se den cuenta todas las cosas que yo llevo verdad que yo le he hecho al recado esto se llama jonjolí os y es muy delicioso para los tamales que hacemos en escapa también en Guatemala en la capital los hacen parecidos a los de nosotros pero eh nosotros le ponemos otras cositas que luego se van a dar cuenta hoy yo estoy haciendo tamales porque mañana cumplo años y pues quiero saborearme un tamal para mi cumpleaños no sé que me entró por hacer tamales hoy que usualmente nosotros hacemos estos tamales tan especiales sólo para navidad pero a mí me dieron ganas hoy porque mañana estoy chiquitita entonces quiero consentirme bueno amigos muchísimas gracias por estar allí en mi video espero verles en el segundo video que haga que Dios les bendiga y hasta pronto amigos un saludo para todos 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 los que están allí un besito y un abrazo hasta pronto amigos gracias